La conformación del Congreso de la Unión y el número de legisladores de Morena se determinó por el resultado electoral del pasado 1 de julio, y así lo decidió la gente, afirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha la cuenta regresiva de 90 días para la firma del Tratado de Libre Comercio con México y, en su caso, con Canadá. En medio de polémica y de amenazas judiciales por parte de la familia del dictador Francisco Franco, el Consejo de Ministros del Gobierno Español inició el procedimiento para exhumarlo del Valle de los Caídos, ubicado en la Comunidad de Madrid. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México recordó a la población que este lunes 3 de septiembre a las 12 horas se realizará una prueba de audio del sistema de altavoces de la alerta sísmica. La Fórmula 1 anunció el calendario preliminar del Campeonato Mundial FIA de 2019 y confirmó el Gran Premio de México por quinto año consecutivo desde 2015. Admiradores, músicos y personalidades de la política se reunieron este viernes 31 de agosto en una iglesia de Detroit para rendir tributo y despedirse de la reina del soul, Aretha Franklin. La Orquesta Sinfónica del Estado de México ofrecerá dos conciertos, acompañada por el tenor Fernando de la Mora en el Teatro Morelos de Toluca los días 7 y 9 de septiembre. Notimex, comunicación global.